bienvenidos a un vídeo más de nuestro canal bucea y descubre hoy abordaremos un tema muy importante hablaremos de 8 errores más comunes que cometen los buzos que están iniciando o llevan poco tiempo así que no te pierdas este vídeo el primer error que podemos cometer y debemos de evitar por todos los medios irnos al agua sin haber realizado una revisión previa de que todo está en perfecto estado funcional el segundo error que cometemos muchas veces no comprobamos el lastrado y hacemos la inmersión muy pasado de lastre es muy agotador ya que consumes mucho más aire intentando mantener la estabilidad y en mucho de los casos no lo consigues lo recomendable es siempre hacer tu prueba de flotabilidad neutral para mantener la horizontalidad lo más perfecta posible así evitaremos consumir aire de más el tercer error cuando vamos a iniciar el descenso para vaciar el chaleco no levantamos la manguera por completo y al dejarla a la altura del hombro no permite vaciar el chaleco con lo cual costará mucho descender las dificultades en el descenso pueden crear cierto estado de ansiedad y para evitar eso es importante realizar un correcto vaciado del chaleco el cuarto error muy común usar las manos para nadar durante el buceo con eso solo conseguirás agotarte y reducir la cantidad de aire por lo tanto reducir el tiempo de la inmersión usa solo las piernas para nadar las manos manténglas al lado del cuerpo al frente en algunos casos cuando estamos usando cámaras fotográfica linterna o alguna herramienta del equipo pero nunca uses las manos para nadar el quinto error muy común nos compramos el ordenador de buceo y no tenemos un dominio de cómo funciona no le prestamos atención a los límites de no descompresión en cuanto a esto hay varios aspectos que tener en cuenta la profundidad a la cual se planificó el buceo esa profundidad máxima no la debemos sobrepasar el tiempo de buceo que se definió tampoco lo debemos sobrepasar por estas razones es muy importante leer el manual de nuestro ordenador de buceo o pedir ayuda a un instructor de buceo el sector rol cuidado y conservación de los equipos de buceo muchas veces nos descuidamos en muchos aspectos que pueden deteriorar los equipos ejemplo de ellos no usamos un maletín o maleta de buceo no ordenamos los equipos y eso es un detalle fundamental ya que una mala colocación de los equipos puede terminar dañando los más frágiles como la máscara ordenador y cámara fotográfica entre otros error número 7 cambios bruscos de profundidad y alejarnos del compañero de buceo eso es algo que nunca debemos hacer es algo que pone en peligro tu seguridad es muy importante hacer un descenso y ascenso controlado está siempre cerca del compañero y así poder mantener una buena comunicación el error número 8 y último poco común que suceda pero lamentablemente en la historia del buceo se han dado casos coger un vuelo a otra ciudad o país esto es algo que nunca debes hacer puede ser perjudicial y ocasionar la muerte ya que después de la inmersión el nitrógeno disuelto en el cuerpo puede ocasionar como burbujas en la sangre debido al descenso de presión por la altura claramente es algo que no queremos así que se responsable nunca olvides lo importante que esto es esperar las horas correspondientes según el tiempo de buceo y profundidad dependerá las horas o días que tendrás que esperar para poder abordar el próximo vuelo y hasta aquí nuestro vídeo de hoy espero que os haya gustado suscribirte a nuestro canal si quieres seguir aprendiendo más nos vemos en un próximo vídeo